bienvenidos hell divers a otro vídeo más en el canal los saluda el comandante ragnarok y el día de hoy tenemos nuevo informe de guerra y también anunciarles de que ya podemos utilizar el nuevo lanzacohetes de racimo o antiaéreo en primer lugar y para ser rápido desde el lado de los terminidos el frente sigue realmente calmo no ha habido ninguna clase de movimientos así que por el momento todo sigue tranquilo pero dentro del frente automata todavía sigue activa la orden suprema de la super tierra en la cual nos ordena democratizar el planeta penta y choe y es aquí donde nos vamos a detener y voy a explicar cómo tienen que hacer para poder utilizar el nuevo lanzamisiles el cual todavía no está en forma de estratagema la única forma de utilizarlo es ir al planeta penta ya que se está luchando contra los autómatas comunistas los cuales tienen en su poder las fábricas de estos cohetes y es solamente en este planeta donde podemos pedir este refuerzo hay que tener en cuenta de que la super tierra aclara de que para que nos podamos quedar de forma definitiva y todos los hell divers los puedan utilizar en cualquier lugar tenemos que democratizar este planeta antes de que termine la orden suprema nos quedan actualmente un día y 16 horas para democratizar el planeta penta y si queremos las minas anti tanque lo que tenemos que hacer es democratizar el planeta choe que yo creo que está bastante lejos de que esto suceda ya que la mayoría de los hell divers actualmente están dentro del planeta penta y para poder acceder al planeta choe tendríamos que democratizar antes otro planeta lo más lógico sería que nos dirijamos al sector hidra y que democraticemos el planeta menket y de ahí ya podríamos tener habilitado el planeta choe pero no sé si llegaremos con el tiempo pero hablando de lo que es el nuevo misil antiaéreo o de racimos lo he estado utilizando en el campo de batalla y he hecho varias pruebas tengo que avisarles hell divers que es extremadamente peligroso hay que tener mucho cuidado con el fuego amigo porque podemos eliminar a otros hell divers de un abrir y cerrar de ojos aparte de eso tienen que tener en cuenta y tienen que ser muy responsables en utilizar esta estratagema ya que cuesta lo que gana un ciudadano de la super tierra en todo un año de trabajo volviendo a su efectividad lo he estado utilizando con toda clase de enemigos algunos se pensarán que su fuerte es con los enemigos aéreos pero no realmente no va muy bien contra los enemigos aéreos ya que son misiles de racimos y es aquí donde se está un poco confundiendo todo esto porque es un anti aéreo nosotros podemos utilizarlos para reventar proyectiles aéreos de nuestros enemigos y no para eliminarlos si bien es bastante difícil de timear esto hay que tener en cuenta de que es más un arma defensiva que de ataque es por eso que no vamos a poder reventar a las naves de un solo tiro si bien puede ser que tengamos alguna suerte y le llegamos a reventar lo que es un motor pero eso no va a suceder siempre por lo general no le vamos a hacer un one shot a ninguna clase de nave de los autómatas yo creo que puede funcionar muy bien contra los terminidos voladores pero hasta el momento no se puede utilizar dentro de sus planetas hasta que se libere por completo el planeta penta ahora contra lo que es infantería va bastante bien pero repito tenemos que tener mucho cuidado con que no tengamos compañeros cerca porque los podemos deletear muy fácilmente algo que podemos hacer es esperar a que las naves robots dropeen todos los que son sus refuerzos y tirar el ataque justo donde han caído y ahí sí que podemos hacer un daño bastante considerable a las tropas de los autómatas comunistas también algo que he probado que ha funcionado muy bien es reventar lo que son los asentamientos combinando el ataque con lo que es el águila de misiles disparar los dos al mismo tiempos hace un daño realmente brutal la vi que yo he llevado teniendo en cuenta de que esta arma lleva mochila es el águila de misiles los cohetes descartables el mortero eléctrico y el vigía de alto calibre de esta forma me podía soportear en el caso de que me encuentre solo pero realmente éste es un arma muy para jugar en equipo vendría muy bien seguramente que nuestro compañero lleve la mochila y que nos recargue de una forma más rápida de esa forma se podría lograr hacer muchísimo más daño en menor tiempo ya que la recarga es bastante lenta así que esas son las recomendaciones que le puede dar el comandante ragnar lo saludo afectuosamente no olviden dejar un buen like una buena suscripción ya que casi el 80 por ciento de los hell divers que no miran estos vídeos no están suscriptos y me ayudaría mucho a seguir creciendo y esparcir nuestro mensaje democrático por toda la galaxia gracias por mirar y nos vemos en el campo de batalla